...pública Ollantumalataz. Muchas gracias, queridos hermanos, queridos compatriotas ayacuchanos. La puesta en mejora, en calidad de este aeropuerto, un aeropuerto que lo he visitado innumerables veces y que hoy día contamos con esta estructura, este espigón y todo lo que se ha logrado avanzar en este aeropuerto, Alfredo Mendívil, de aquí en Huamanga, es justamente la política que tiene este gobierno de invertir en el desarrollo de todas las regiones del país, particularmente la que más requieren del apoyo del gobierno, que son las regiones como Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, las regiones que tradicionalmente eran el triángulo de la pobreza en el Perú. Y eso a nosotros nos avergüenza. Cómo se ha permitido que tres regiones que tanto aporte le han dado al Perú, en minería, en turismo, no solamente en este tipo de actividades, sino en la independencia nacional, que con toda razón se resuelve el 9 de diciembre, el día del ejercicio, el 9 de diciembre de 1824, se sella aquí justamente, en Ayacucho, en la Pampa de la Quina, se sella la independencia del Perú y de América del Sur. 1824, nosotros celebramos la independencia declarativa, que lo hace San Martín, el 28 de julio de 1821, pero en 1824 todavía hay tres años más que el Perú está luchando por su independencia. Por eso es que también sacamos una ley dándole la importancia a la fecha del 9 de diciembre y a Ayacucho como sello de la independencia nacional. Entonces, cómo no reconocer que el gobierno, el Estado peruano, tiene una deuda histórica con Ayacucho. Y tenemos que ir saldando esa deuda. Su aeropuerto nos ayuda a reducir la brecha de desigualdad, porque le estamos poniendo una oferta económica de vuelos, de transporte aéreo comercial al pueblo de Ayacucho, pero particularmente la zona norte. Ahora estamos acá con Walter Hacha y con José Urquizo, y con sus dos congresistas, nuestros congresistas, que tienen que pelear para trabajar un proyecto junto con Pepe, Pepe Gallardo, nuestro ministro, un proyecto para buscar en la zona sur de Ayacucho también, tener la posibilidad de hacer una oferta así, señores concesionarios. Y esto tenemos que trabajarlo también con Efraín, nuestro presidente regional encargado con el cual estamos trabajando coordinadamente, como lo hemos venido trabajando en estos años de gobierno con el gobierno regional de Ayacucho, trabajando de manera coordinada, proactiva, y también con Amilcar, nuestro alcalde, que ya acá nomás subiendo al espigón, ya me estaba hablando de sus proyectos. Así que igual que a Amilcar y a Efraín, ya estamos trabajando en esos minutos que hemos subido las escalinatas, ya nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto que tenemos que trabajar juntos. Y así, espero seguir viniendo para ver que el hospital de Huamanga ya se resuelva prontamente las observaciones y lo tengamos listo. Y también estas carreteras como Hondorcocha, Pilcas, Huamán, que está la plata, nosotros la estamos poniendo. No le estoy negando ni un sol a Ayacucho. Todo le estoy dando a Ayacucho. Pero quiero trabajar, quiero trabajar con el gobierno regional que sea proactivo. Que hagamos menos problemas y trabajemos resolviendo más bien los problemas que hemos venido heredando. Por eso estoy contento, porque en estos años de gobierno venimos trabajando de la mano con su gobierno regional en todas las áreas. En lo que es el anillo Vial Braem, la carretera Quinoa, San Francisco, que nuevamente la estamos retomando. Creo que ya nuevamente se ha empezado a... Ya empezó, ya reiniciaron las obras muy bien, porque la vamos a terminar. Porque ese es el sueño de Ayacucho en su carretera. Y tenemos que hacerlo. Así que todos tenemos que unirnos contra la violencia y decirle basta ya, nadie me toque esa carretera. Porque esa carretera nos sirve a todos. Cuando yo he bajado por esa carretera, cuando era todavía trocha, creo que estaba Walter, me parece, eran como ocho horas. Había que bajar, pucha, que... Al final, es todo un día. Si uno se da cuenta, es todo un día que le toma a uno, ¿qué será a nuestros compatriotas de Pichari, de San Francisco, de Quimbiri, de Machente, y tantas otras zonas donde tenemos que pasar? ¿Qué será de ellos? Tenemos que trabajar, porque el tiempo de ellos es tan importante como nuestro tiempo. Pero tampoco podemos descuidar la zona sur de Ayacucho. Entonces, porque cuando yo era chico y me iba a Coracora, tenía que tomar mi zarazara. No sé si se acuerdan, de repente, por acá hay parinacochanos. Parece que no los hay. ¿No? Entonces, bueno... Pero conocen, ¿no? Conocen parinacochas. Conocen, ¿no? Ese Pérez Salveira era para el VIP, para los que tenían plata, porque su asiento se reclinaba, ¿no? Pero Sarazá y Santa Clara eran sin asiento reclinado, como tabla. Y entrábamos por la zona de Chala, me parece que era por el conventillo, por ahí subíamos. Entonces, era pues toda una odisea, toda una travesía con los riesgos. Entonces, no nos hemos olvidado de Coracora, de Puccio, de Pausa y de todos los pueblitos, Andamarca, Chipao, Zora, Jocha, Juan Cazancos, Negromayo y todas esas zonas que he recorrido. ¿No? Entonces, les estamos poniendo sus carreteras también, porque ellos también merecen tener calidad. Por eso, estamos construyendo la carretera que une, el asfaltado que une desde Puccio a Coracora. El asfaltado que tiene que unirnos en la carretera, que antes era carrozable, de Chala a Coracora y también de Yauca a Coracora, me parece que son las carreteras. Hace poco he estado en Pauca del Sarazar, he estado en Pausa, inaugurando el tramo de Coracora, desvío a Pausa, Pausa. Y tenemos que conectar esa carretera todavía hacia Cotahuasi, para generar un mercado hacia Arequipa. y todos esos pueblitos, nuestra tierra, nos lo van a agradecer. También estamos trabajando lo que es el programa de agricultura, porque hemos hecho como Estado grandes obras, grandes inversiones en la costa para desarrollar la agricultura con obras de ingeniería muy complejas, que es perforaciones de parte de la cordillera andina para traspasar, para pasar agua que se iba al Atlántico, pasarlo hacia el Pacífico. Obras de ingeniería de alta calidad. Y que esto nos ha permitido construir un manto verde, una alfombra verde en los arenales costeros, y que el Perú, gracias a esos arenales que hoy producen páprica, que producen espárragos, que producen una serie de productos, sea el Perú el primer productor mundial de espárragos, entre otros productos más. No podemos entonces decir la agricultura está en la costa. No. La agricultura también está en la sierra, se queda en la sierra y hay que promoverla. Por eso, la microagricultura, la pequeña agricultura que a través de los andenes nuestros hermanos, nuestras hermanas cultivan una serie de productos que van al mercado de Lima, tenemos que darles el agua. Por eso hace poco estuvimos en Rasuilca, me parece, inaugurando la represa. y estamos metiendo a través del programa Mi Riego más de 400 millones de soles para proyectos de irrigación, para proyectos de irrigación como Guajme, como Angascocha y otros proyectos más que están acá en la zona centro y en la zona norte de Ayacucho para que nuestros hermanos agricultores puedan contar con el agua permanente todo el año y no solamente interpretar las nubes, interpretar las temporadas y depender de eso a nuestra economía. Tenemos que darle más estabilidad económica a nuestros compatriotas que siembran en los Andes y por eso es que estamos invirtiendo en la agricultura. También estamos invirtiendo en la educación. Aquí en Ayacucho estamos construyendo un colegio de alto rendimiento de la mano de su gobierno regional y de su alcalde para darle la posibilidad de que tengan bachillerato internacional nuestros hijos nuestras hijas que en condiciones tradicionales como se maltrataba Ayacucho no tenían esa posibilidad y de repente no hubieran tenido acceso a la educación superior. A través de estos colegios de alto rendimiento y el bachillerato internacional van a salir dominando un idioma extranjero además de nuestro quechua y van a tener ingreso directo a universidades nacionales y extranjeras. Así que eso es darle un salto cualitativo porque la otra herramienta para desarrollar Ayacucho la principal en realidad es la educación. Así que además de eso estamos doblando hemos decidido doblar la oferta de beca 18 y beca presidente de la república para Ayacucho. Ojalá que más ayacuchanos se beneficien de este programa de becas educativas que hoy día supera los 30 mil beneficiarios y a fin de año estamos cerrando aproximadamente en 50 mil. Son aproximadamente 800 millones de soles que le estamos metiendo a lo que es el programa de becas. Partimos de cero porque no había una política para promover la educación a través de un sistema de becas para nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto en la práctica la educación era un instrumento de exclusión. Solo tenían educación de calidad los que pueden pagarla y los que no pueden pagar esa educación de calidad miran nada más miran. Hoy día no es así. Queremos que sean actores que participen en esa educación de calidad. Si no tienen la plata la ponemos nosotros porque esta plata que estamos poniendo es de todos los peruanos de todas las peruanas. Así que eso también va para Ayacucho. Y también en salud nos estamos comprometiendo gracias a la gestión de su gobierno regional gracias a la gestión de sus congresistas de sus alcaldes estamos comprometiendo fondos para la construcción de hospitales como es el hospital de Huamanga y otros hospitales más que estamos construyendo también en la zona sub de Ayacucho porque todos tienen derecho a la salud y a la buena salud. Así que eso también va para Ayacucho un reconocimiento a nuestra tierra a nuestra sangre a nuestros orígenes. Así que además de esto también tenemos que seguir invirtiendo en Ayacucho y justo estábamos hablando acá de que las zonas del Braham tienen que reforzarse la presencia del Estado Esa es la principal respuesta que podemos dar nosotros a la violencia y a lo que es las actividades ilegales la presencia del Estado porque cuando cuando era soldado ¿no? y el Estado tradicional lo que hacía cuando veía brotes de violencia mandaba al soldado que ahora muchos están enjuiciados pero el Estado no ha asumido su responsabilidad nosotros si la estamos asumiendo como nunca en el presupuesto general de la república estamos saldando la deuda social producto de las reparaciones que las estamos pagando y no vamos a dejar de pagar estas deudas porque a muchos padres y madres hoy día les faltan sus hijos y a muchos hijos hoy día les faltan sus padres y sus madres y también justicia para nuestros soldados porque tampoco puede ser que los enjuicien los maltraten cuando están luchando todavía tiene que haber justicia para todos es por esto que el Estado tiene que estar presente en el brain no como era antes no había una estrategia no había una política solo había una respuesta si brotaba la violencia por ahí querían solucionar con los soldados con las fuerzas del orden y que hay del Estado donde están los programas de agua de saneamiento de electrificación de carreteras donde estuvo el Estado el Estado siempre adoleció de soroche no podía subir las alturas por eso se construyó en la costa pegadito al mar para tener la playa en verano pues bonito pero acá donde en la sombra hace frío y fuera de la sombra hace calor y donde se vive en la altura y donde muchas veces no había no había electricidad no había agua no había educación no había salud ¿qué era Ayacucho entonces para el Estado? ¿qué significaba Ayacucho? ¿Rincón de muertos? ¿qué significaba Ayacucho para el Estado? yo quiero reflexionar en eso y quiero decirles que ahora Ayacucho lo tengo presente permanentemente sueño con Ayacucho y quiero ese Ayacucho que permita generar entusiasmo que permita construir esperanzas que permita construir vida con calidad futuro futuro para todos como lo decía en mi campaña futuro para todos no para unos cuantos para todos y acá en Ayacucho tenemos que construir el futuro y por eso cuando hablaba de Elbrain la construcción de ese futuro tiene que ser no solamente con los soldados no solamente con los policías tiene que ser con el Estado por eso estamos invirtiendo en sus carreteras estamos invirtiendo en su electrificación había había un pueblito Walter tú debes conocer donde tenía todos los postres los cables tendidos pero no había electricidad porque había una estaba trabado entre había un problema de tramitología entre la empresa y el Estado como el burócrata del Estado no vivía ahí entonces él resolvía en Lima pero la población estaba reclamando su electricidad hoy día ya la tienen y así tenemos que seguir trabajando porque la gente tiene derecho a comer y tiene derecho a soñar y que el Estado tiene la obligación de acercar su sueño a la realidad esa es la magia que tenemos que construirla y eso es lo que quiero hacer por eso también en el BRAE hemos creado el Fondo Nacional de Inclusión Económica Alfonía con 600 millones que este año también le vamos a meter plata para desarrollar proyectos en el BRAE de la mano de sus alcaldes de la mano de su presidente regional coordinando con los congresistas de la región y de esa manera nosotros queremos gobernar el país pisando el país con una visión territorial no solamente mirando el país desde los diferentes ministerios desde los sectores desde Lima porque a veces no se escucha la voz de la gente de adentro cuando uno está en Lima por eso tenemos que venir acá cada rato estamos viniendo ¿no? entonces este aeropuerto así como por ejemplo hablamos construir un aeropuerto en Pichari para la zona del BRAE que beneficia a Cusqueños y a Ayacuchanos eso también va a ser importante Pepe tienes una tarea más para Corpac que construyan ahí un aeródromo un aeropuerto y y después tenemos que ponerle el balizaje y el sistema de el este radio escucha el PAPI que le llaman ¿no? para que podamos tener vuelo nocturno porque la gente también necesita el día para trabajar así que tenemos que darle todas las facilidades todas las ventajas emparejar la cancha porque yo estoy seguro que Ayacucho con la calidad de su gente con la fuerza interior que tiene este pueblo que ha soportado épocas muy duras solamente necesita que le empareje en la cancha y mete el gol así que nosotros le vamos a emparejar a la cancha sus carreteras sus hospitales sus becas de estudio colegios de alto rendimiento programas de saneamiento programas de mi riego represamiento de agua darles cobertura de internet de calidad y y más cosas todavía con eso le emparejamos la cancha a Ayacucho y nadie le gana a Ayacucho así que notificados estamos todos colocándoles estas obras que requiere Ayacucho Ayacucho va a ser una región emergente que es lo que siempre desde niño he soñado con mi pueblo así que muchas gracias a sus autoridades muchas gracias a todos ustedes gracias 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 gracias